Tenemos alrededor de 240 delitos menos con respecto al año pasado. 240 casos menos de delitos contra la propiedad, si comparamos los primeros seis meses de 2020 con el mismo periodo del año pasado. Varios elementos colocan la fuerza pública como razones importantes para esta disminución. ¿Causas o por qué se da esto? Bueno, en primer lugar, obviamente por el trabajo que la policía realiza, que a pesar de que desde marzo estamos atendiendo la emergencia del COVID, no hemos dejado también de dar seguridad ciudadana. La restricción por el COVID-19 también colaboró, además de sacar elementos de las calles. La gente con la restricción evita salir y eso ha ayudado a que sean menos víctimas de la AMPA. También hace 15 días hicimos un trabajo en conjunto con fiscalía y se logró mandar a prisión preventiva dos o tres personas que estaban cometiendo algunos asaltos aquí en el centro de San Isidro. Yo creo que eso va a contribuir a que sigan bajándose los índices de delincuencia en nuestra región. El descuido es en este instante lo que aprovechan los delincuentes para dar sus golpes. En realidad lo que se ve es como, por ejemplo, el descuido en las casas que pasa una persona y ve una manguera mal puesta, ve una pala, ve una máquina o una bicicleta, entonces muy fácilmente la sustrae. Generalmente esos son los eventos, digamos, de delitos contra la propiedad que más se está dando. Ha cambiado un poco la modalidad porque ya no se hace tanto en vehículo, ahora se hace a pie o personas en bicicleta. Aunque los números van para abajo, la precaución tiene que seguir vigente. Exactamente, es importante que cada uno cuide sus cosas, que no nos arriesguemos, que guardemos las cosas dentro de la casa para no darle, digamos, que comer a los delincuentes o incitarlos, ¿verdad? De alguna manera que aprovechen estas circunstancias para hurtar o robar cosas. Al mismo tiempo, el control de actividades sociales prohibidas en este momento están dentro de las principales atenciones de la fuerza pública.